Hola amigos de youtube estamos en otro video aquí como pueden ver en Gears of War Yochemen y vamos a jugar el evento especial respectivamente y vamos a empezar a ver que tal nos va en la partida e intentando unirse a la partida y no se de que trate esperemos que sea un buen evento no como el de la semana pasada y a ver que tal nos va a tener esperemos a que cargue y no carga, que troll, ahi esta mapacalles, me parece que las mismas armas y esto le falta bastante para terminar asi que que bien para que la partida dure un poco y no se de que trate pero ganaron los rojos, yo que soy rojo eh si soy rojo y me parece que hay fuego, fuego aliado asi que a ver eh no se si me parece que si hay a ver si si hay maldita sea pero bueno ahi esta como pueden ver ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta pero me lo mato ahi esta ahi esta ahi me mato maldita ahi me mato maldita ahi ahi que bromas ahi esta ahi esta es un evento bastante parecido a la semana pasada no se si sea lo mismo pero no me gusta lo del fuego amigo porque hay quien empieza a matarse entre ellos mismos y no es correcto y no es correcto pero bueno vamos a ver como pueden ver ahi ya esta matando vamos a esperar aqui camperos ahi que troll mate a uno y se mato a su compañero vamos a seguir nada mas falta uno para terminar esta ronda que ya lo vi por cierto ahi oh maldita sea me la clavo todita me la comi todita todita las dos manos me parece que se va a comer la cantidad y luego porque como pueden ver lo mato punto muerto y se salio precisamente por eso por lo del lo del fuego amigo me parece bastante mal pero bueno vamos a continuar yo mejor me largo porque son bastante trolls y mato a uno yo mejor me voy de aca y me voy de este lado aca vamos a continuar y everybody y y ee dee 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 Headshot Vamos a por él Ahí está, headshot Cuatro headshots en esta En esta partida Como pueden ver soy el mejor En esta partida, en esta ronda Y en este Sí, en esta partida porque soy De los que más han matado Pero yo me voy Porque si no Son capaces de meterme Precisamente por eso No me gusta Vamos a esperar ¿Qué hay? Ahí está Ándale por hacer webbounds Y ya nos falta uno Para conseguirlo Ya no Ya no invierten tiempo Para los eventos especiales En ir su guardia Que es lo malo Me parece que está ahí arriba Y ya lo mataron 5, un 5-0 me parece Ahí está Sí, 5-0 Y ahí se puede notar Lo que son los trolls Los afectados son CMB, Crash y Stainless Ya saben Ay, no puede ser Sí, pero no es Vamos, ahora le voy a poner La gente Ahí está Bien, bien, bien Como ahorita sea Tuve que notar Que estaba ya matando Y me va a matar Seguramente Ahí pueden ver No puede ser No sé qué hace Este tipo Francamente Ahí se está matando Entre ellos Ya no le puedes dar No sé Te va a matar Ay, estúpido 5, 1 Se han ido Dos Del equipo contrario Precisamente Por eso Y vamos a continuar Corre, corre Antes de que te maten Bien, bien Bien Que no me sigan Porque también Es que sigan Vamos a tomar esto Ándale 6 Ya vamos Ya no va a falta Una rondita Para ganar Esta partida Y como pueden ver Soy el mejor Porque precisamente No mato Solamente en ese Porque vi que estaba Matando Y pues no se me hace Justo Y yo me voy corriendo Antes de que me mate Vamos Ándale Perfecto Vamos 3, 2 Vamos a hacer 6, 2, 1 3, 2 oj 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 3 No sé dónde está, pero no es suficiente Y gané la medalla de JMV Y la de Belicoso, que es a lo que venimos, ¿verdad? También, y al evento especial Ya nada, nos faltan 5 eventos para conseguir la medalla de Belicoso y el Ogro Y pues nos vamos despidiendo en este video Espero que les haya gustado, compártelo con sus amigos Y nos vemos en la próxima semana con otro evento especial ¡Hasta luego!